gobierno petro reconoce alias gafas el de la operación jaque como negociador de disidencias alexander farfán suárez alias gafas hace parte de la lista que enviaron las disidencias de iván bordisco para que hagan parte de los diálogos la presidencia de la república a través de la resolución 2 12 del 24 de julio de 2023 reconoció como representantes a las disidencias de iván bordisco llamadas también estado mayor central de las pared p a ocho integrantes de este grupo entre los nombres se resalta el de alexander farfán suárez conocido como varias gafas esto significa que también se suspenderán las órdenes de captura en su contra durante el término de la vigencia del presente acto administrativo alias gafas fue uno de los guerrilleros capturados durante la operación jaque el 2 de julio de 2008 junto a gerardo aguilar alias ese que hará área de gafas en las negociaciones el reconocimiento de gafas y los otros disidentes se hizo a solicitud de las disidencias de ambos disco como bien se explica en el artículo 1 de la resolución ellos participarán en la fase preliminar del listamiento y en la mesa de diálogo de paz dirigida a obtener soluciones al conflicto armado lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario el respeto a los derechos humanos el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del autodenominado estado mayor central de las pared p dice el documento h e CC por Antarctica Films Argentina